Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Como veis tenemos aquí la edición coleccionista del juego más polémico que yo recuerde, sinceramente, que es el Death Stranding. A ver si lo digo bien. Death Stranding, el juego de Hideo Kojima, que no voy a hablar del juego porque se ha hablado mucho. Yo, la verdad, es que he visto muy poco del juego. No me gusta ver muchos gameplays ni destriparme. Sé que vas por ahí y hay que hacer cosas y poco más. Bueno, la edición esta es grandísima. Está como que se me va a venir encima. Me voy a echar un poco para atrás, a ver si se ve la caja entera, porque es grande, grande. Y os cuento un poco la historia antes de empezar. No tenía pensado pillarla, pero hoy fui a Media Mark, que tenían el día ese que te devolvían el 21%, aunque aquí creo que devuelven un poco menos, porque sabéis que aquí no iba. Bueno, el tema, que había una edición coleccionista y la tranqué. Estaba a 199 y me han dado un vale que se puede usar hasta reyes de 30 y pico euros. Bueno, pues lo usaré el día del Black Friday. A ver si encuentro lo típico, algún Blu-ray en oferta y tal, o juegos. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, suelo pillar más Blu-rays que otra cosa en el Black Friday de Media Mark. Y vamos a enseñar esta edición, que la verdad es que me ha dejado un poco así, así. La caja es espectacular, eso sí. Es un cartón duro, es grandísima. Tiene esta imagen espectacular del prota, que no sé cómo se llama. El actor sabemos que es Norman Reedus, conocido de Walking Dead. Bueno, el juego, iba a decir exclusivo, o sea, es exclusivo de Play 4 en consolas. Va a salir en PC por lo visto, pero creo que en el resto de consolas no. Y no trae, digamos, fotos de lo que trae. Trae como este paraje, donde está el prota por aquí. Por lo visto tenemos que caminar bastante. Aquí viene esto en pequeñito, ¿no? Que es lo que suele traer las cajas de los juegos. Y vamos a leer el contenido. Los obtengas en la partida. Exoesqueleto reforzado oro, gafas de sol, máscara de Ludens, oro, versión de color, placa de armadura, 2 oro, exoesqueleto, todo terreno, oro. Vale. Vamos a quitar la caja. Luego dentro de la caja, la parte de arriba, viene el juego en Steelbook, que ahora lo miramos. A ver. Y luego vienen dos cartones protectores que traen un maletín. Bueno, a ver que se ha abierto. Bueno, esto lo dejamos para atrás. Este es el maletín. Maletín de plástico duro. Creo que no tiene ninguna... O sea, no tiene marca de nada, ni pone ningún texto, ni nada. El maletín así. A ver que pesa un poquillo. Bueno, antes de abrir el maletín... A ver, que he quitado todos los códigos descargables, que son un montón. Bueno, creo que no se ve nada. A ver. Bueno, aquí hay un montón de códigos y toda la pesca. Unos venían fuera del Steelbook y otros dentro. El Steelbook venía precintado en plástico. Lo he desprecintado. Bueno, aquí pone Kojima Productions. Trae como un código. No sé si será de... No sé. Porque el número de edición no es porque es un número larguísimo. Y vamos a ver. Voy a abrirlo, que no me acuerdo si aquí quedó algo. No, no quedó nada. Bueno, os lo enseñé por aquí, no. Aquí está Norman Reedus. Está en techo mierdilla. Ahí pone Death Stranding. Y si quitamos el Blu-ray, pues hay otro paisajillo. Y vamos a abrir el maletín. Que ya os digo, que me ha dejado un poco... Así, así. Yo no había visto Unboxings todavía. Sé que traía algo de un bebé, como vamos a ver, pero poco más. Abrimos el maletín. Vale. Viene así por tejido. Y... Podían haber puesto más cosas, obviamente. Un librillo de arte o, bueno, no sé, algo más. Trae la famosa... Cinta esta. Que no vale para nada, obviamente. Es como un... Un rollo así friki de la edición. Y luego trae el... El nendoroid este, que es la minifigura. Ludens. Que como no he jugado al juego ni he visto nada, no sé qué es esto. Y el famoso bebé, que es como una cápsula con un bebé. Hay que ponerle dos pilas pequeñas. Bueno, las voy a enseñar. Ahí están las pilas del Mercadona. Lo he dejado así porque así luego me acuerdo de quitarlas. Porque si las dejo adentro se puede estropear. Y lo que os decía que no me ha hecho mucha gracia. O a ver si estoy yo equivocado. Porque claro, lo acabo de abrir. Bueno, esta es la mochila bebé este. O... Sí, bebé. Le voy a decir una tontería. Le ponemos las pilas. Y lo encendemos. A ver. Lo encendemos aquí. Una pelusilla. Y yo pensé que con estos botones se podía hacer algo. Pero no. Es simplemente encenderlo. Y... Y tiene una luz. No tiene más. Vemos el cordón umbilical del colega. Con la luz se ve mejor. Pero no hace nada más. A ver qué pone aquí. Check trans connection. Flip up toggle to open case cover. No sé si esto se puede abrir. Pero tampoco quiero trastearlo así demasiado. Voy a mirar de todas formas a ver si se puede hacer algo más con esto. Pero me da que nada. Que solo encenderlo. O sea, está chulo. Es muy friki. Pero no sé. Me ha dejado un poco... Me esperaba algo más. Para lo que vale. Que son 200 euros. Bueno. A mí me ha salido 160 y pico. Hacía mucho, mucho tiempo. Yo no sé si es la primera vez que pago tanto por una edición. Siempre espero que bajen de precio. Pero esta... Sabéis lo complicado que al ser tan cara. Si la mando a pedir a Amazon o lo hubiera reservado. Me corría el riesgo de que la pararan a aduanas. Y aquí pues la verdad... Porque era el día ese del sin IVA. Bueno, no sé si hubiera sido el día del sin IVA o con IVA lo hubiera pillado. Pero bueno. Eso es lo que me animo a pillar. Pues nada. Vamos a repasar entonces esta edición coleccionista de Death Stranding. Obviamente le tengo muchas ganas. Voy a tener que esperar porque empecé el Horizon. Que me está gustando un montón. Y quiero acabarlo antes. Porque si no lo voy a dejar a medias. Y que va. No me gusta dejar los juegos a medias. Bueno. Teníamos en este maletín de plástico duro. La cosa esta. Que no sé cómo se llama. Es un... La mochila bebé. Vamos a llamarla. La cinta. El Nendoroid. El juego en Steelbook. Y luego tenía bastantes cosas descargables. La banda sonora. Podría haber puesto un CD. Pero bueno. La banda sonora y... El logo ahí. Se ve. La banda sonora y contenido para el juego. Y avatares. Etcétera. Etcétera. Bueno. Voy a cerrar el maletín. Para echar un último vistazo a la cajita. Antes de despedirme. Bueno. Ahí está. La caja sí está espectacular. Obviamente. Y... A ver dónde meto esto. Porque... Es grande de narices. Pues ya está. Death Stranding. A Hideo Kojima Game. Edición. Colección esta. Mira. Por lo menos viene en castellano. Que ya es algo. Pues muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Hasta la próxima. Y ... ... Y ... ...